Él es Willy Borbón Muñoz, una de las víctimas del homicidio múltiple que ocurrió en una propiedad privada en Llano Bonito de Brunca, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Willy fue una de las seis personas quienes hallaron muertas. Iba junto a su novia Susan y el matrimonio es César Quezada y Alina Villarevia y su hijo Daniel. Tenía 38 años de edad y en este 2021 tomó la decisión de retomar sus estudios en secundaria, por lo que se matriculó en la modalidad virtual en el Liceo Nocturno de Pérez Celedón. Cursaba el noveno nivel, llevaba dos materias, sociolaboral y matemáticas. El colegio del Liceo Nocturno de Pérez Celedón se siente muy triste por la noticia del estudiante Willy. Nosotros nos unimos al dolor de la familia y los amigos cercanos al estudiante y mucha paz y fortaleza para ellos. Era un estudiante de la modalidad virtual, pero sin embargo sabemos que llevaba dos materias y hacía poco se habían reincorporado otra vez a las clases con nosotros. Y pues creo que tengo entendido que vivían quebradas, tenía dos hijas menores de edad y Willy fue uno de los estudiantes que vio la oportunidad de estudiar con nosotros, donde se ofrece la modalidad del joven adulto que quiere superarse, tanto personal como social. Willy era vecino de quebradas en San Isidro del General y padre de gemelas de siete años. Willy se venía incorporando con nosotros este año. En este 2021, sí. O sea, un joven que quería salir adelante, lastimosamente pierde la vida, ¿verdad? Se incorpora nuevamente a estudiar después de tantos años. Correcto, él vio la oportunidad en nosotros para superarse y pues ahí la tenía y lamentablemente la noticia de lunes. Él estaba en una modalidad de apoyo a los jóvenes adultos para que sacaran el colegio. El estudiante tiene la oportunidad de llevar las materias que él considere, de acuerdo a sus actividades personales. Él trabajaba durante el día y creo que pues debe ser que él debía esas dos materias nada más, entonces en el noveno nivel. Ya con eso que él pasaba esas dos materias ya iba para décimo nivel. Iba para décimo de nivel, correcto. Cabe indicar que por medio de las redes sociales de la institución se informó del pésame a la familia de Willy.